Hola, ¿cómo están? Soy mamá gallina. Esa soy yo y esa es mi familia. Acabo de comprar por internet el súper en Walmart y boletos para el cine sin tener que lidiar con filas y el tráfico. Las fiestas de fin de año ya pasaron, pero aún falta Día de Reyes y no solo eso, sino comprar el súper, cocinar y recibir más gente en casa. Si tu propósito de año nuevo como el mío es pasar más tiempo con tu familia y amigos, las compras en línea son la solución. Todo en unos cuantos clics. Obviamente si lo hubiera hecho de manera física aún seguiría en el coche de camino al centro comercial. Y para que mis compras sean más seguras y rápidas, he encontrado en PayPal una excelente opción. PayPal es un método de pago digital muy fácil de usar en miles de tiendas en línea de México y el extranjero. No esperes más. Anímate a explorar las ventajas del comercio en línea en los preparativos de este Día de Reyes.